Hace unos días, The New York Post detalló que el contador Darren Webb alteró los libros de contabilidad de la agencia literaria Donadio. El dinero robado estaba destinado a regalías y anticipos de autor, dice la denuncia. El también autor de Invisible Monster Remix y Asfixia narra que en su infancia, cuando salía con su familia de vacaciones, siempre dejaba la puerta del hogar abierta, pues no había nada que robar. Así que ahora, aunque asegura que el robo lo deja en la ruina, de algún modo lo hace sentirse halagado. Sus palabras recuerdan una de las lecciones principales de su novela El Club de la Pelea. Solo después de que hemos perdido todo, somos libres para hacer cualquier cosa. Para finalizar añade que, pese a estar cerca de la bancarrota, es rico, pues sus amigos y lectores han ofrecido a ayudarlo desde que se descubrió el robo. Destaca además que confirmar que el robo existía le enseña que, no está loco, ni está solo. Destaca también una de las lecciones principales de su novela El Club de la Pelea.